Continuamos con Dismon Warcraft Battle y ahora vamos a pelear con Ankylomon Que es la evolución de Armadillo Mon Estos son mierdas Y ya creo que después de la ultima no me acuerdo si era Digmon o Submarimon Ahí esta Perfecto Va esta A la mierda Oh no cacho pollo no lo haras A la mierda A la mierda Hostia puta Estoy a la mierda Esperen quiero saber Me cago en la puta Quería saber que efecto tenia la carta de Digitamamon No, no eh Ay mierda Estoy a la mierda Ahí está Estoy de mierda otra vez, chavales Hasta que me toca una Joder, tío Va, va a resistir, así que Hijo de puta Tío, qué hijo de la puta Estás que Estás que no me arrieses, guau Muele, puto De puta madre, tío De puta madre Muele, puto Muele, puto A la mierda Muele, puto Ahí está Perfecto Ahí está, perfecto Muele, puto Muele, puto Ahí está, Digmon